4. Lavavajillas de clase energética A++ con una profundidad de 55 cm. Tiene una capacidad de 13 cubiertos y una anchura de aproximadamente 60 cm. Desaparición total, con panel de control. Bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía. Excelente artículo. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Lavavajillas con capacidad para 12 cubiertos clase de eficiencia energética A++. Tiene una anchura de 55 cm, una profundidad de unos 60 y una altura de 87,5 cm. Fácil instalación. Dispone de 4 programas, indicador luminoso de sal y abrillantador, indicadores de lavado y secado. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Lavavajillas de clase de eficiencia energética A++ con capacidad para 14 cubiertos. Especialmente tranquilo. Equipado con un secado extra, el programa de cristal de 40 grados. La cesta VarioFlex y la tercera cesta permiten una mayor flexibilidad de carga en todos los niveles. La pantalla digital proporciona información estándar como la falta de sal o abrillantador. El sistema AquaStop proporciona protección contra las inundaciones. Excelente artículo. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Un lavavajillas totalmente oculto con capacidad para 13 cubiertos de clase de eficiencia energética A++. Tiene una profundidad de 55 centímetros y una anchura de aproximadamente 60. Especialmente tranquilo. Equipado con una función de secado adicional. El cesto superior es ajustable en altura para obtener más espacio, ideal para platos más grandes. El motor EcoSilence Drive sin escobillas es extremadamente eficiente y ajusta con precisión la presión del agua en los platos. Todo ello para utilizar menos agua, menos energía y tener siempre resultados impecables. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.